Un grupo de transportistas alzaron su voz por la informalidad que se vive en el cruce de Chancay. Los protestantes se quejan por los paraderos no autorizados debido a que generan una competencia desleal en esta zona. Que pongan más orden, que pongan más serenazgo para que puedan controlar porque había accidentes, hay mucho tráfico que ocasionan aquí los... Sobre todo son los buses interprovinciales que obstaculizan el paso. Ellos se tabusan, se paran mucho tiempo, deben tener un tiempo prudencial de 5 minutos, 3 minutos, no sé. Tienen media hora, 20 minutos, entonces eso es lo que congestiona aquí el... ¿Usted ha podido apreciar que aquí hay control policial? Muy poco, muy poco. Y eso que aquí la municipal tiene cámaras, entonces según eso ya deberían verificar para que puedan mandar las autoridades. ¿Cuál sería su recomendación para las autoridades? Que hay más control aquí, ¿no? Para que no se puede... Porque aquí hay un cruce donde pueden entrar para aquí, para la zona de Chancay. Y la de pasar se chocó un volquete porque estaba estacionado el Z-Bus hasta ahí. Entonces debería ser más control, ¿no? Un poquito más las autoridades ponerse pues... ¿Aquí hay paraderos también informales o no? ¿Informales? Sí, al frente. ¿Al frente? Sí, al frente hay paraderos informales. ¿De qué? ¿De autos? Sí, hay informales al frente, al costado que también se cuadran los minivanes. ¿No hay control entonces? No hay control, amigo. Lo creo. A ello se suma la imprudencia de conductores de buses interprovinciales que obstaculizan el paso de vehículos a la entrada del distrito. Todos los días es ese problema, bien sea en la mañana o en la tarde. No dejan entrar al pueblo de Chancay por motivo de que se cruzan en la entrada. Claro. ¿Aquí hay presencia por parte de la Policía de Tránsito? Sí, hay presencia, pero no les hacen caso. ¿No les hacen caso? No. Ahí están los miembros del Serenago, el Consejo. Pero no, no, para ellos es igualito, no hacen caso. Claro. ¿También abunda aquí la informalidad? Bastante. Bastante. Al menos en la noche, en el comité que nosotros trabajamos, que le llaman al cruce, el 80% son piratas. Claro. ¿Cuál sería su recomendación a las autoridades como transportista? Que tengan un poquito más de cuidado en ese aspecto, ¿por qué? Porque hacen muchos desarrollos, demasiados desarrollos. Todito se cruzan ahí, hasta las mismas minivanes que van a Lima, los días sábados, los domingos. Toda esta avenida es un caos, porque hacen a todos los filas. Lo recomendable también es que aquí vemos a pocos metros una cámara de seguridad. Pues no, para ellos es igualito, no les interesa. Los trabajadores piden a las autoridades realizar operativos para erradicar los paraderos informales en este sector. Son placas particulares, estamos haciendo servicios para lino, y eso nos interesa acá para ver la visión. Tenemos dos carros adelante y uno acá como retén. ¿Hay aquí fiscalización? Bueno, acá lo que falta es parte de la municipalidad, los inspectores, o la policía de tránsito, que erradiquen todo esto del transporte informal. Nosotros somos transportistas, pero somos transportistas formales acá, que se dan el servicio moral de Chancay. Es decir, hay transportistas que hacen lo que quieren aquí en el cruce de Chancay. Sí, 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 claro. Esos son los informales que vienen de Lima, hacen un laberinto, o hasta hay robos, porque son informales. ¿A qué hora ocurren estos asaltos? Bueno, se ha escuchado así los sábados, domingos, que es un desorden. Y hoy en las tardes también. Dice que aquí hay una cámara de seguridad instalada. Sí, sí, hasta hemos sufrido esa consecuencia los mismos de acá, de la empresa que estamos nosotros, acá se han llevado los carros, ha habido asaltos. Hasta yo mismo tenía un asalto acá, de acá de Lima, Paradero. ¿Qué le exiges a las autoridades o le pedirías? Bueno, pues, más seguridad, que vigilen con más continuidad.